Música Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz Hoy quiero transmitirte una palabra de bendición, una palabra que levante tu ánimo, levante tu corazón Y puedas poner tu frente en alto y mirar la vida desde otro punto de vista Y quiero decirte, titular este momentico La única discapacidad que nosotros podemos tener en la vida es una mala actitud Podemos tener la discapacidad de que nos falte ciertos miembros de nuestro cuerpo Alguna condición económica, alguna condición de salud Pero cuando tenemos una actitud que honre a Dios, una actitud positiva frente a las dificultades de la vida Con esto no queremos poner un positivismo vago Porque si estamos conscientes de que vamos a tener situaciones difíciles Estas fueron las palabras de nuestro amado Jesús que dice En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo vamos a tener momentos difíciles, momentos malos Pero debemos de estar confiados porque ya Él ha vencido al mundo Y no solamente eso, sino que a los que aman a Dios Todas, absolutamente todas las cosas nos van a ayudar para bien Y quiero mencionarte tres reglas que quiero transmitirte en este momento Para que nosotros tengamos una actitud positiva frente a las dificultades La primera es Nosotros tenemos que encontrar lo bueno en todo lo que nos pasa ¿Cómo nosotros podemos desarrollar ese hábito tan difícil? Encontrar lo bueno quizás frente a un ataúd Encontrar lo bueno quizás frente a una crisis económica Donde no tenemos un lugar donde quedarnos Donde no tenemos el alimento de cada día O tenemos un hijo enfermo, una condición espiritual ¿Qué parte positiva podemos encontrar en una realidad? Donde tenemos a alguien a nuestro alrededor, un padre enfermo A veces es muy fácil decir Pero madre, tienes que ponerte en mis zapatos ¿Cómo tú vas a decir que esta realidad que yo estoy viviendo Voy a encontrarle algo bueno? Sí, nosotros podemos encontrar lo positivo en las cosas que estamos atravesando Y sabes qué, yo quiero hablarte en este momento del propósito que Dios tiene contigo El propósito que Dios tiene con nosotros Y esta fue la situación que pasaron muchos hombres de Dios que están en la Biblia Por ejemplo, vamos a preguntarle a José ¿Qué pasó con José? Dios le da un propósito, Dios lo diseña Pero para eso, para cumplirse ese propósito Tiene que despegarlo de lo que más ama, de lo que era mimado Y más adelante vemos a un José que al pasar de los años, aproximadamente 13 años Se encuentra con su familia Y tuvo que tomar la decisión de tomar esa posición positiva Perdonar, desligarse del pasado y tomar las riendas de su futuro Si hubiera permanecido en el rencor, su cárcel no solamente iba a ser el lugar donde lo había llevado la mujer de Potifar Por una acusación farsa Sino que se había quedado encarcelado por las acusaciones de sus hermanos Es el momento que nosotros comencemos a despertar e identificar cuáles van a ser las consecuencias Cuáles van a ser los resultados que van a tener las acciones, las circunstancias a mi alrededor Sobre mi vida, sobre mis pensamientos Es el momento de que tú tomes las riendas de tus pensamientos porque ellos te van a dirigir A mí es el momento de despertar, es el momento de identificar Cuáles son los pensamientos que me están dañando Porque lo que el hombre piensa, dice la palabra de Dios, tal es Nosotros vamos a accionar, vamos a dirigir nuestros pasos conforme a nuestros pensamientos Encuentra lo positivo en todo lo que veas Encuentra lo positivo, hay un resultado, hay algo que Dios me quiere enseñar Y a veces se nos hace difícil porque podemos decir que yo puedo aprender de esta situación En una traición, en una enfermedad terminal, en una crisis financiera, en una crisis emocional Que positivo tú me vas a decir Adquirimos experiencia y no podemos mirar los malos momentos como errores O las decisiones como errores Las decisiones que no nos llevaron hacia la meta que nosotros teníamos propuesto Sino que nos llevaron, nos retrasaron aparentemente Es una manera, es un camino, nosotros tenemos que verlo como un camino Que nos va a llevar hacia nuestro objetivo Por ese sendero no lo voy a hacer porque lo hice una vez y no funcionó Es el momento de levantar la cabeza Y sacar lo positivo de todo lo que hay a nuestro alrededor Sabes que tú tienes el dominio, tienes el poder Por eso dice su palabra que Dios no, no ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Tú tienes la capacidad de dominar tus pensamientos Es verdad que no va a cambiar todo lo que pasa a tu alrededor Pero sí tienes la capacidad de cambiar lo que pasa en tu interior Lo que pasa en tus pensamientos Fíjate que conforme a tú pienses, así mismo te vas a sentir Entonces tienes la capacidad de educar tus emociones Otro punto que quiero mencionarte en esta parte es Aunque mantener la actitud correcta Cuando el viaje es difícil Quiero decirte que no es imposible Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro pensamiento Como le decía anteriormente Porque ellos son el capitán de nuestras emociones Cuidar nuestros pensamientos es necesario ¿Sabes por qué? Porque vamos a dirigir a nuestra vida Hacia ese sendero Ya sea conforme nosotros estemos en una turbulencia Mira lo que sucedió con Pedro Él identificó Pedro tenía miedo en el momento que Dios lo llamó En el momento que Dios le dijo ven Pero caminó sobre esa palabra Pero inmediatamente se enfocó en el movimiento de las aguas Y en el sonido del viento Y esto lo llevó a que se desenfocara Yo te estoy preguntando ¿Cuáles son los pensamientos que te están desenfocando de tu propósito? Que te están desenfocando de tu llamado Que te están desenfocando de lo que Dios dijo de ti Hay situaciones que son muy difíciles Y situaciones que nosotros no podemos cambiar Simplemente por nosotros querer que cambien Pero sí podemos manejar nuestros pensamientos Otro punto que quiero mencionarles Nosotros podemos comprender Que los momentos duros no durarán para siempre Hay una frase que se utiliza mucho No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que los resista Y hay esta palabra que dice la palabra de Dios Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra Pero a ti no van a llegar Hay una confianza Nosotros tenemos que comenzar y mirar hacia atrás Y decir mira lo que yo he pasado Mira las circunstancias que yo he atravesado Y yo creo que si en este punto de la vida Tú estás aquí, estás vivo, me estás escuchando Alguna situación difícil tú has atravesado Y has podido salir Quiero decir que esta no va a ser la excepción Si tú tienes fe, si tienes confianza Dios puede cambiar esa situación Y creer Esto no va a ser para siempre Dios no se deleita en nuestro sufrimiento Sino que cada proceso, cada situación Tiene un objetivo en tu vida De formar un carácter Por eso el libro de los hebreos dice Ninguna disciplina al presente es causa de gozo Sino de tristeza Quizás este sea el momento Donde tú estés pasando por la peor tristeza de tu vida Quizás es el momento donde tu corazón se ha quebrado Pero también es la mejor oportunidad Para conocer a Dios El Dios que remenda El Dios que mima El Dios que te ama El Dios que sabe cuidar El Dios que sabe tener cuidado De cada detalle de tu vida Aún en los procesos En el momento He tenido grandes experiencias con el Señor Cuando he sido procesada Y más adelante Luego que salgo del proceso Me pregunto Wow Estabas enseñándome esto Pero en el momento del dolor Nuestro razonamiento No tiene la capacidad de entender Por eso es necesario De nosotros Hacernos sensible En medio del proceso Y decir Como tú Dios Tienes el control de mi vida Total y absoluto Yo estoy confiado Yo estoy convencido De que todo lo que está Aconteciendo en mi vida Es porque tú lo permitiste Y si tú lo permitiste Yo voy a creer Que todo esto que está pasando Obrará para bien Que todas estas circunstancias Me llevarán a tu propósito Cada proceso De los hijos de Dios Son con un propósito De formar nuestro carácter De formar De fortalecernos En nuestras debilidades Por eso el Señor Le dice a Pedro Mi poder Se perfecciona En tus debilidades En esas debilidades Que tú tienes En esas debilidades Que te avergüenza En esas debilidades Que quizás te han rechazado Te han aislado Pero Dios te dice Mi poder Se perfecciona En tus debilidades Deja de acusarte Deja de señalarte Deja de hundirte Con tus pensamientos Y comienza a rendirte A la presencia de Dios Y decir Señor Yo acepto lo que soy Y me pongo Para que tú me moldees Quiero que tú hagas Como tú quieras Porque he reconocido Tu propósito en mi vida Ningún hombre con propósito Ninguna mujer con propósito En la Biblia Llegó Como un producto acabado Moisés Tenía duda Miraba su tartamudez Jeremías Miraba su incapacidad Y miraba su juventud Como algo que no era calificado Para estar ministrando Samuel Ni siquiera conocía La voz de Dios Sansón Tenía muchísimas debilidades Con las mujeres De otro linaje Que no era el que Dios Le había entregado Y vemos Si comenzamos David Era un joven Conforme al corazón de Dios Sin embargo Mira las decisiones Que tomó Apresurado En el momento Pero sin embargo Vemos a un Dios Que tenía propósito Con estos hombres Que estaban llenos De debilidades Y esto es lo que quiero decirte Dios tiene propósito contigo Y está permitiendo Tormentas a tu alrededor Para fortalecerte Para que tus debilidades No te hundan Sino que sirvan como escalón Para hacerte crecer Quiero cerrar este momento Recordar Tomar decisiones En la presencia de Dios No podemos tomar decisiones Bajo ataque Es lo importante A veces tomamos decisiones Con nuestros impulsos emocionales No nos dejamos dirigir Por lo que sentimos En el momento En el aquí En el ahora Tenemos que ir a la presencia De Dios Porque nosotros miramos El presente Pero nuestro Dios Tiene la capacidad De mirar Nuestro futuro Nosotros Nos enfocamos Y a veces Queremos Obstaculizar El propósito de Dios En nuestra vida Y detenernos En el momento Y mirar Mira lo que pasó En el pasado Y nos quedamos Resentidos Con el pasado Sin embargo Yo te invito A que perdones Tu pasado Perdones Las malas decisiones Que cometiste En el pasado Y le des la oportunidad Le abra las puertas Al futuro Pero no con decisiones Apresuradas No con decisiones Con el aquí Y el ahora Con decisiones Dirigidas Direccionadas Por el Espíritu Santo Decirle Señor He aquí mis manos Yo pongo mis manos A tu servicio Y a pesar de que De que estemos Bajo la necesidad Hay un punto Muy importante Que quiero hacerte Paréntesis En esta parte Y es que Tanto nuestra Concupiscencia Nuestra naturaleza Nuestros deseos Carnales Nuestra naturaleza Como hombre Y como mujer Son lacerados Por la necesidad No importa Que necesidad Nosotros tengamos Vamos a ser Removidos Por nosotros mismos Nuestros peores enemigos Somos nosotros mismos Pero cuando el enemigo Identifica que estamos Vulnerables Vamos a ser presa fácil De él Por eso dice su palabra La palabra de Dios Que él anda como León rugiente Buscando a quien devorar Quiere devorar De tener los planes De Dios En tu vida Así que no Se lo permitas Te invitamos a que Abras Abra los ojos Y comiences a defender El propósito Y los planes de Dios En tu vida Amén Te invitamos también A que te suscribas A este tu canal Estamos en las diferentes Plataformas Instagram Facebook TikTok Youtube Estamos ahí Para servirte Estuvo contigo Tu hermana y amiga Madeline Ortiz Esperamos que hoy Sea un día Excelente Y bendecido Para tu vida Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Gracias!